Hola buenas, hoy os traigo el Mazda CX-3 2018 aunque podría ser perfectamente para la versión de 2015 porque es prácticamente lo mismo, en 2018 se le hizo una actualización pero vamos a jugar un poquito a las diferencias, si os pongo el Mazda CX-3 de 2015 no vamos a ver muchas diferencias más que los pilotos un poquito la rejilla delantera cambia muy poquito y los antinieblas ahora serían en negro, brillante y bueno, un poquito diferentes lateralmente este cromado se baja un poquito y en la parte trasera los pilotos traseros cambian un poquito de forma pero es prácticamente igual, ¿qué cambia? se le añade tecnología, accesorios, reposabrazos delanteros ya de serie Apple CarPlay, en motores se actualizan los motores, sobre todo la versión diésel, cambia pero bueno, de motores y esas cosas hablaré hacia el final del vídeo es un coche pequeño, 4,27 metros de largo para que os hagáis una idea, es bajito hace un par de semanas visteis en el canal el Ford Focus son menos de 10 centímetros de diferencia entre el Focus y el CX-3 cuando os traje el avance hace unas semanas mucha gente me decía, es demasiado pequeño es perfecto para ciudad, o sea, si no necesitáis un maletero gigante si no necesitáis unas plazas enormes, el coche es comodísimo para movernos por ciudad aparcar, para mí es el tamaño perfecto, ¿no? entre 4,2, 4,3 metros sería un tamaño perfecto es ligero, una media de 1.300 kilos y es bastante barato, para mi gusto es bastante barato en relación a lo que añaden y en relación a la calidad de Mazda, ¿no? la calidad de Mazda es muy buena más o menos, parte desde unos 20.000 euros en la parte delantera va a variar dependiendo del acabado en el acabado básico tenemos faros halógenos pero en el acabado alto ya tendríamos iluminación en LED sensores de aparcamiento delanteros en las versiones altas el sensor de aparcamiento trasero ya nos lo traería la segunda variante pero aquí ya os digo, siempre os comento lo mismo, ¿no? la primera variante, hay tan poca diferencia de precio entre la primera y la segunda solo por añadirle el sensor trasero que yo ya me iría directamente a la segunda, ¿no? la primera, hay, son cuatro cosas pero son 400 euros y ya los sensores sobre todo en este tipo de coches que son un poquito más altos con una visibilidad trasera un poquitín más justa por el techo y porque está todo más elevado entonces, o sea, el sensor trasero nos ayuda mucho, ¿no? pero bueno, sensores delanteros, radar delantero ya que tenemos velocidad adaptativa control de velocidad ya de serie adaptativa dependiendo de la versión y va muy bien va realmente bien no hace frenadas bruscas no hace aceleraciones bruscas me gusta, me gusta el control de velocidad adaptativo de Mazda punto muy positivo cámara superior porque tenemos detectores de señales sistema de frenada de emergencia sensor en las versiones bajas y frenada asistida ya en las versiones superiores, ¿no? pero sinceramente este coche me parece muy bonito en tamaño, en todo me parece que han hecho un muy buen coche tiene una altura bastante bajita lo que os comentaba antes, ¿no? poco más de 1,5 metros de alto pero sí que tenemos bastante altura libre al suelo como tengo dicho muchas veces no es para ir por montaña por carreteras así de barro ni piedras sino que es por acceso o por comodidad, ¿no? bueno, tenemos acceso y arranque sin llave en las versiones altas pero lo que os decía fijaros la banqueta la tenemos lo suficientemente alta como para que el acceso sea cómodo y no nos tengamos que ni levantar demasiado o ni agacharnos demasiado, ¿no? que hay mucha gente que lo agradece pero bueno, aún así no es del todo alto ya os digo tiene un acceso muy cómodo y aquí hay un cambio bastante grande con respecto al anterior y es el reposabrazos y el freno de mano antes había freno de mano mecánico ahora es el freno de estacionamiento eléctrico y eso nos va a dar todo este tamaño de hueco o sea, todo esto es hueco portabebidas y demás algo que se agradece también añadieron el reposabrazos pero no es ni regulable en altura ni regulable en distancia es fijo las personas que vayáis más cerca lo tenéis un poquito más justo, ¿no? las personas que vayáis un poco más atrasadas pues fijaros que se hace cómodo no se hace ergonómico la columna es muy similar prácticamente la misma le añaden Android Auto y Apple CarPlay algo que se puede añadir en las versiones anteriores es decir, eso se lo añadieron ya de serie en el 2018 pero los que son anteriores los Mazda que son anteriores se pueden actualizar le cambian lo que es la parte de los USB eso se lo quitan le meten unos USB nuevos, compatibles y le actualizan al software 250€ y tienes un sistema multimedia un poco más decente porque el sistema multimedia de Mazda ahí, 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 ahí volante regulable en profundidad y en altura asiento eléctrico del conductor no del acompañante fijaros que el acompañante es manual pero asiento eléctrico con memoria en el conductor en los acabados altos en el Zenith White que sería el Zenith con cuero blanco os lo recomiendo ya veréis ahora pero el coche tiene mil kilómetros y ya están ya empiezan a estar sucios así que el cuero blanco ahora lo veréis pero fijaros la posición esto es lo que os decía si nos cargamos las plazas traseras en las plazas traseras hay 6 centímetros es decir, no nos quedan plazas traseras pero fijaros en el tremendo tamaño o sea, yo atrás de todo no llego a tocar la consola ¿vale? así que si sois muy muy grandes no hay problema ninguno o sea, yo creo que una persona de 2 metros voy sí, fácilmente una persona de 2 metros iría cómoda en este coche para que luego no me digáis es que es demasiado pequeño es que a mí me gusta un poco más grande es que es más espacioso espacio tienes de sobra pero bueno lo dejamos con una regulación incómoda para mí que yo creo que sería sí, algo así y luego veremos sí, algo así y luego veremos con esta misma regulación qué espacio nos quedan las plazas traseras la puerta tiene calidades plástico duro menos en la parte central que sería cuero acolchado o alcantara acolchada y efecto de fibra de carbono pero sería todo en plástico duro ¿vale? parte superior equipo de sonido o sistema de sonido Bose sonidos disponibles solo en el Zenith blanco así que si queréis un buen sistema de sonido os digo suena muy bien tendréis que meterle asientos blancos pero esto es lo que os decía fijaros que son nuevos y ya empiezan a estar así un pelín sucios entonces tener mucho cuidado con esto si no sois ultra pulcros cuidadosos y demás os recomiendo meterlos en cuero negro o tela negra ya que tenemos asientos en cuero negro o blanco o en tela negra pero los asientos son cómodos microperforado para transpirar bien y liso pero son algo durillos pero eso sí son cómodos son muy cómodos pero a lo que veníamos tenemos tanto aluminio cepillado o más bien plástico con efecto de aluminio cepillado y tenemos efecto fibra de carbono 4 elevolunas eléctricos automático solo el conductor espejos eléctricos la llave para el acceso y arranque sin llave sería esta la típica de Mazda bloqueo desbloqueo y nada más es ligera pesa muy poquito y es de plástico pero no hace falta ponerlo en ningún sitio ya que lo que os decía tenemos el botón para el arranque sin llave si empezamos por la parte izquierda tendríamos apertura del tanque apertura del motor en la parte superior algunos controles como son control de tracción asistente de líneas i-stop que sería el auto-star stop sensores de aparcamiento y sensores de presión de neumáticos parte superior aquí hay algo que me gusta mucho y son que las tomas de ventilación tienen el borde en rojo entonces me parece que le queda muy bonito vale muy muy bonito al efecto del coche apertura o cierre de las tomas parte superior plástico duro y esto sería cuero no es cuero acolchado pero es cuero en la parte superior head up display está bien no es demasiado intrusivo aunque sí que vemos hay una pantallita pero se hace cómoda porque es una pantallita pequeña ahora lo veréis y parte superior todo en plástico duro en la parte izquierda tendríamos iluminación apagada automática posición cortas antinieblas delanteros y traseros luces largas y cuatro intermitentes la iluminación delantera puede ser en dos maneras diferentes halógeno para las versiones para todas las versiones menos la alta que sería en led la iluminación en led es muy buena contacto coche encendido como veis iluminación adaptativa iluminación apagada automática posición o luz de día esta sería la iluminación que lleva todo el día el coche cuando vamos por la carretera y es de día esta sería la iluminación cortas luces largas como veis muchísima intensidad de iluminación antinieblas o antinieblas más bien que antinieblas luces de relleno vale porque antiniebla antiniebla no llega a ser del todo sería una luz de relleno como una luz de curva intermitente y cuatro intermitentes la iluminación trasera no es tan en led como me gustaría vale contacto concha encendido como veis luz de posición es en led es la única que sería en led pero el resto ya no vale luz de freno luz marcha atrás antiniebla trasero como veis bastante potente intermitente intermitente y cuatro intermitentes siempre y cuando tengamos la iluminación automática puesta y abramos o desbloqueamos el coche en la distancia luz delantera en led que nos va a dar muy buena iluminación delantera como veis la iluminación trasera también sería en led de posición aunque aquí un pequeño fallo y es la iluminación en ámbar si fuera iluminación en blanco nos alumbraría muchísimo mejor y este es un detalle la iluminación es en ámbar pero se le puede como accesorio poner de serie iluminación en led lo malo del aloje no es que es un poco amarillo de más como podéis ver casi no cambia en la cámara es un pelín más naranja pero es muy similar entonces como que desentona un poquito un coche tan moderno con una iluminación así en cuanto nos subimos en el coche fijaros en el cuadro el efecto que hace de como que encender mucho apagar vale como una especie de latido me parece un detalle muy bonito en cuanto le damos contacto la iluminación blanco fijaros la iluminación tan buena que es en led es que es una burrada de iluminación es muy buena iluminación la iluminación de Mazda es muy tenue fijaros en que es prácticamente no se nota en los botones del volante o en la intensidad del cuadro eso se puede regular en una ruedecilla que hay en la parte superior vale de hecho fijaros en la rueda si yo la puedo bajar y bajar la intensidad o subírsela del todo si está del todo subida si vale es mucha intensidad brilla mucho queda como muy bonito pero molesta llega a molestar es demasiado brillo para los ojos entonces para mi gusto es un punto vale un punto más bajito sería de noche y queda muy bonito porque se ve perfecto fijaros que se ve muy bien y así iluminación vale el cuadro muy tenue la iluminación del Apple CarPlay se vuelve de noche si nosotros giramos la ruedecilla del cuadro pues se vuelve de día es una fiesta esto pero de noche y la botonera el climatizador y la parte inferior lo que es la botonera de la radio en la parte superior este es el fallo que decía la iluminación de lectura en ámbar no es que sea LED o no sino es el ámbar es el hecho de que es ámbar y bueno que hay mucha gente que lo gusta y lo respeto perfectamente pero como que no me entona demasiado tanto la delantera como la trasera eso sí tiene mucha intensidad de iluminación fijaros lo bien que ilumina todo también ayuda que el coche tenga un interior en blanco y eso ayuda pero aún así desentona un poquito la iluminación es muy muy buena en LED yo creo que no hay ningún coche que tenga iluminación en LED que no tenga una iluminación buena sobre todo también me gusta mucho la iluminación en blanco de la botonera y del cuadro me parece que le da un efecto más moderno más bonito el volante es un volante que ya tenemos visto en todos los Mazda es un volante cómodo de cuero con el pespunte negro es un pelín agresivo pero me encanta o sea me refiero agresivo en relieve que hace bastante relieve entonces se hace cómodo muy muy cómodo este volante botonera volumen cambio de emisora el botón de info es para cambiar esa pantalla central es decir nosotros cuando pulsamos info cambiamos la información que nos aparece en esa pantalla ahora lo veréis a la parte derecha control de velocidad modos de limitador o control de velocidad modificación de ello y el radar delantero le podemos marcar más o menos distancia con respecto al coche delantero entonces la botonera está en una posición cómoda limpia para ver esas delantero y trasero el cuadro voy a encender un momento el coche y así veis el cuadro parte izquierda kilómetros que tiene el coche mil siete kilómetros así que no os fiéis de los consumos porque bueno este coche todavía no está ni siquiera en rodaje parte central revoluciones y velocidad digital y en la parte derecha es la pantalla que nosotros podemos ir modificando si le damos al botón podemos ver consumo instantáneo velocidad media kilómetros que nos quedan para repostar el tanque es pequeñito pero también es un coche urbano consumo el consumo real que me está haciendo a mí ahora mismo es en ciudad en torno al 8,7 y si nos metemos en M40 100 kilómetros por hora aproximadamente un 5,6 5,8 más o menos para que os hagáis una idea ese es un consumo de estar parado y demás consumo instantáneo y es que poquito más no tiene mucho más de información y en la parte inferior pues tanque de combustible es un cuadro que se ve bien ya habéis visto en la iluminación se ve cómodo la pantalla es táctil mientras no estemos en movimiento cuando estemos en movimiento ya dejará de ser táctil y solo la podremos controlar con los botones que tenemos en la parte inferior multimedia audio por bluetooth radio usb este sería el menú principal navegación ir atrás favoritos volumen en la pantalla central ahí tenemos el menú principal aplicaciones en las aplicaciones es donde tenía yo la media para ver la media de consumo entretenimiento ahí es donde podéis tener pues android auto apple carplay audio por bluetooth tenéis FM AM audio digital o sea radio digital audio por bluetooth usb cd es raro ver un cd a día de hoy pero bueno a ver para mí es un poquito lento y bastante poco intuitivo no sé los hay mejores vale porque si os fijáis no es que responda demasiado bien pero lo bueno que hicieron con esto es meterle android auto y apple carplay y estaba yo diciendo tanto hablaros de ello porque no os lo enseño pues aquí nada lo conectáis al del apple carplay y ahora nos aparecerá en la pantalla habilitar apple carplay acepto permitimos en el móvil y ya tenemos un sistema multimedia más decente vale con google maps con spotify con ways vale con más información nos vamos a google maps ya tenemos unos mapas un poquito más decentes con información sinceramente fijaros el mapa de cómo es de google maps es decir todo con los atascos con las carreteras cortadas y fijaros en la navegación de Mazda para que más o menos os hagáis una idea de la diferencia vale entonces chicos quien tenga un Mazda quizás os recomiende actualizar vuestro Mazda por 250 euros y meterle android auto apple carplay porque sinceramente es una gozada vale una gozada tomas de ventilación redonda y cuadrada no sé si me convence mucho esta diferencia pero bueno ahí tenéis tomas de ventilación cuatro intermitentes alcántara acolchado en la parte inferior asientos calefactados izquierdo y derecho sensores de los cinturones de los pasajeros climatizador monozona pero bueno climatizador unas diferentes zonas desembañamiento trasero recirculación y aire acondicionado esto es algo que para mi gusto se lo podían ahorrar y no haría falta tenerlo que sería el lector de CDs a día de hoy tenemos USB Android Auto tenemos tantas cosas que yo creo que CDs ya no lleva mucha gente en el coche y ahora me dirá la típica persona ya pero yo llevo un montón de CDs ya pero ¿cuánta gente lo va a usar con respecto a cuánta gente lo está pagando sin usarlo? no sé para mi lo deberían de quitar ya en la parte inferior SD para los mapas del sistema multimedia de Mazda que cuando se caducan no hay actualizaciones y cuando lo metéis Android Auto o Apple CarPlay tenéis los mapas totalmente actualizados constantemente bueno todo es USB auxiliar y toma de 12 voltios en la parte derecha aquí el cambio manual de 6 velocidades o automático en los 3 motores que hay en los 3 motores podéis meter cualquiera de los 2 el cambio es preciso es corto en el manual el automático tiene levas detrás del volante ya lo vimos en un vídeo que os hice hace poquito y bueno no sé esto para gustos ¿no? marcha atrás cámara de visión trasera la botonera que ya habéis visto para el sistema multimedia aquí tenéis freno de estacionamiento eléctrico asistente de frenada en cuesta ya de serie en todos y un poquito más atrás tenéis lo que os digo fijaros la cantidad de huecos os he puesto ahí el teléfono es un iPhone para que más o menos os hagáis una idea de que tampoco es muy alto el delantero pero sí el resto sí que son bastante más grandes que el resto entonces a ver tenéis huecos de sobra y tenéis dos portabebidas izquierdo y derecho el primero así parece un poco cutre pero bueno a ver por lo menos tenéis ahí un portabebidas ¿no? que no ocupa casi nada y un poquito más atrás tenéis el otro portabebidas que sería así tiene una base ¿vale? y portabebidas se puede sacar pero no se puede girar es decir lo podemos sacar y tener un hueco más grande pero no lo podemos girar en cuanto a ponerlo así y abrir hacia el otro lado solo lo podríamos abrir hacia ese lado muy buen hueco con reposabrazos de cuero acolchado en la parte superior ya habéis visto la iluminación halógena yo os recomiendo como accesorio meterle la led no solo porque queda más bonito sino porque bueno muchas veces dejáis la puerta abierta se encienden las luces y esto nos consume batería y cuando el coche es nuevo no pasa nada pero cuando el coche a lo mejor tiene 8 o 10 años y dejamos con la batería así un poquito más o menos tal las luces así 10 o 15 minutos igual ya nos tira la batería entonces iluminación led casi recomendada portagafas en la parte delantera todo forrado de fieltro retrovisor con sensores de oscurecimiento espejo por aquí espejo por aquí y la guantera una guantera de plástico duro bueno para meter la documentación nos vale voy a enseñaros cómo suena este coche ya que es muy 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 suave el sonido de este coche de este coche habéis visto vale hace un pelín de ruido cuando revolucionas mucho mucho pero cuando está a bajas o está a relenti es muy muy suave y silencioso a ver no quita de que sean bonitos vale los asientos de Mazda en blanco sobre todo con el rojo queda muy bien pero tened en cuenta ese detalle que si no luego hay quejas la puerta es normal pero fijaros en el tamaño de la ventanilla o sea la ventanilla es bastante pequeña si no te paras a verlo tiene el cierre a distancia es decir si no abres el coche o no le das al botón el coche se cierra para que bueno no nos olvidemos de cerrarlo cristales oscurecidos en esta versión le queda muy bien sobre todo con el color el color rojo de Mazda me parece precioso pero bueno nada la puerta puerta ligera muy ligera muy ligera y nada el acceso si que no es tan grande fijaros que no es tan grande aun así es un acceso cómodo para ser un coche de 4,2 metros 4,3 metros es un acceso normal puedes maniobrar bastante bien en las plazas traseras y la altura más de lo mismo es un poquito más alto que en las plazas delanteras se hace cómodo y las plazas traseras es igual que adelante si no buscas grandísimos espacios tenemos unas plazas cómodas confortables no he tocado la regulación entonces como podéis ver si que a ver nos quedan dos dedos para llegar adelante pero es un coche urbano es un coche bastante pequeñito para ciudad aun así me puedo mover perfectamente por el asiento por el hueco a ver ya veréis ahora pero hay espacio suficiente reposabrazos trasero con portabebidas o hueco no sé la postura me gusta la postura me gusta mucho vale es cómoda hasta arriba me queda pues es un espacio más grande que el Focus me queda pues un poquito más casi cuatro dedos hasta arriba os lo comparo con el Focus porque fue el último que he probado entonces lo tengo un poquito de referencia pero ya os digo que en espacio bien sí que la ventanilla la podría haber bajado un poquito pero tenemos buena visión buena visibilidad me gusta la verdad que está bien las calidades traseras también son igual que las de adelante plástico duro plástico duro lo único que no sería duro sería cuero acolchado y alcantara acolchado cuero acolchado y alcantara acolchado botón no sería eleva lunas automático automático solo sería el conductor y equipo de sonido fijaros en el asiento lo tengo exactamente igual que estaba antes fijaros en el asiento lo que os decía entre tres y dos dedos para llegar al asiento pero en lo que son los pies podemos movernos bastante en cuanto a espacio inferior ya que el asiento no baja recto hasta el final como hacen todos sino que gracias a que no baja tan recto tenemos espacio para movernos con los pies y no nos da la sensación de bueno eso de ir tan justos igual si el de adelante mide un 80 o un 85 y el de atrás también mide un 85 pues igual sí igual van un poquito justos pero para estatura media y demás está bien no es un coche para cuatro personas o sea para tres personas en la parte trasera es un coche para cuatro adultos o quizás tres niños atrás pero tres adultos atrás no no porque bueno no deja de ser un coche estrecho sobre todo es un coche bastante estrecho la ventanilla la ventanilla trasera que nos da un poquito de visión en los tres cuartos traseros y al igual que el delantero micro perforado y micro perforado tenemos anclajes isofix en la parte inferior y reposablazos es un cuero muy suave es un cuero con un tacto muy bueno vale y porta bebidas o huequecillo un fallo que le he visto es que no tiene manera de encender la iluminación trasera habría que encender la delantera para que se encendiera la trasera pero podrían haberle puesto un botoncillo o algo así para una familia con hijos o alguien que no tenga estaturas muy grandes sin problema ninguno sin problema ninguno vale no sé para mí mi pareja o no sé es que los 4,2 metros 4,3 metros que mide este coche se hacen muy cómodos en la parte trasera al igual que la parte delantera no cambia prácticamente nada los pilotos traseros ahora como que están un poquito más separados separan un poco más el lado izquierdo del derecho antes estaba como unido todo y del resto es exactamente lo mismo sensores de aparcamiento traseros cámara y algo que me gusta es que el portón se eleva ya desde esta zona o sea fijaros que ya se eleva y se cierra desde esta zona entonces como que se hace cómodo el abrir y cerrar el maletero desde esta zona hay varios detalles que me gustan mucho de la trasera del CX-3 y una es lo pequeñito que se ve lo anchote que se ve lo han aplastado de tal manera que tiene una visión muy agresiva los dos tubos de escape no sé hay muchas cosas que me gustan el alerón rasero la antena vale como veis hay un montón de cosillas un montón de detalles que están muy bonitos en el CX-3 muy muy bonitos y lo que os decía en la parte inferior tenemos la cámara el botón y la iluminación el maletero no es que sea gigante pero bueno primero tenemos luz un detalle tonto si fuera en LED sería increíble pero que tenga el botón me parece genial porque muchas veces estamos en el maletero y no queremos la luz porque vamos a estar mucho tiempo en el maletero descargando cosas o así o es de día no queremos gastar la batería del coche y la otra es que tenemos una iluminación lateral no es en la parte inferior me gusta la iluminación la postura como veis ángulos rectos que tenemos aquí un hueco a ver ahora lo veremos ahora cuando le quitemos la bandeja pero un hueco aquí de emergencia pero si os fijáis el tamaño es bastante grande como para meter una maleta vale la bandeja a ver vamos a probar pero nos nos da para cerrar sin problema ninguno así que la parte trasera nos estorba un poquito esto pero fijaros que tenemos espacio suficiente para cargar y tener una altura cómoda y lo de la altura cómoda es algo que os tengo comentado últimamente lo de no tener que ir allá abajo muy lejos a buscar un objeto y es tenerlos a la altura sin agacharnos detalle que no me convence le podían haber puesto unas pestañitas aquí como hace no sé si Volkswagen o Mini que tiene unas pestañitas y queda anclado o como hace Mercedes me parece que es Mercedes que tiene una cuerda y se ancla ahí arriba y podemos tener el doble fondo el doble fondo no es muy grande deben de ser 6 centímetros más o menos pero para tener el paraguas la chaqueta la esponja el trapo de limpiar el coche y demás me parece perfecto o sea me parece perfecto y luego el hueco para el sistema de sonido y herramientas varias y la segunda pues no es tan gruesa es una simple lámina pero para poner cuatro objetos arriba tampoco necesitas tener la rigidez que tiene la de arriba y en la parte inferior eso que así lo veis mejor huecos varios para meter herramientas sistema de sonido ese es el tamaño que tendríais del doble fondo y así para abatir los asientos ya habéis visto la bandeja para arriba y para atrás ahora bajamos los reposacabezas volvemos a lo mismo no es un tamaño gigante pero si algún día tenéis que ir ahí que algún mueble os va a entrar no está mal sobre todo porque no tiene el escalón y nos da altura perfecta como para meter muebles cajas que alguien necesita más tamaño tenéis el cx5 chicos vale pero esto como urbano está muy bien colores y llantas llantas solo hay dos colores hay varios que me gustan un azul el rojo son dos que me gustan pero bueno tenéis grises en negro tenéis azules tenéis bastantes colores pero bueno llantas solo hay dos me parece algo curioso pero en rojo sé que soy un pesado trayendo Mazda en color rojo pero sin duda me parece precioso espectacular en rojo el mazda cx3 es un sub relativamente moderno fue presentado en 2014 en el salón del automóvil de los ángeles está basado sobre la misma plataforma que el mazda 2 con el que tiene poca diferencia de dimensiones tan solo es 21 centímetros más largo 7 centímetros más alto y 7 centímetros más ancho dándole al cx3 mayor visibilidad en carretera por la altura de la posición del conductor un acceso más cómodo y mayor maletero el habitáculo es prácticamente el mismo lo veréis en una prueba del mazda 2 que tendréis en el canal este cx3 ha tenido su primera actualización a finales de 2018 el que estáis viendo en el vídeo donde se ha añadido equipamiento como el freno de estacionamiento que ahora es eléctrico un reposabrazos delantero de serie en todos los acabados sensores delanteros de aparcamientos Apple CarPlay y Android Auto y la función de reinicio automático de la marcha después de detenerse mecánicamente se sustituye el motor diésel por uno más grande y se hacen pequeños ajustes en los motores de gasolina el acabado inicial se llama Ori y parte desde 20.645 euros teniendo de serie llantas de 16 pulgadas asientos delanteros regulables en altura reposabrazos delantero y trasero control de velocidad automático sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas 6 altavoces freno de estacionamiento eléctrico climatizador automático asistente de frenado delantero airbags frontales laterales y de cortina y asistente de arranque en pendiente entre otros por 800 euros más el Evolution añade sensores de aparcamiento traseros asistente de líneas cristales traseros oscurecidos sensor de luz y lluvia y retrovisores exteriores plegables eléctricamente por otros 800 euros más el Evolution Design con llantas de 18 pulgadas radio digital y navegador el que para mí es el acabado más interesante es el Zenit cuesta 1.205 euros más poniéndonos en un 23.450 euros teniendo faros delanteros full LED faros traseros en LED molduras cromadas tapicería de tela y cuero cámara de visión trasera sensores de aparcamiento delanteros y traseros acceso sin llave y Head-Up Display luego habría un acabado White que añade asientos de cuero blancos con el asiento del conductor eléctrico asientos delanteros calefactables y sistema de sonido Bose por último habría un Pack Cruise con sistema de frenada de emergencia control de crucero adaptativo faros delanteros full LED adaptativos detector de ángulo muerto detector de tráfico trasero y reconocimiento de señales sinceramente me parece uno de los mejores coches del mercado en relación calidad, precio y equipamiento sin duda sería uno de los primeros en tener en cuenta personalmente si fuera a comprar un coche ahora mismo en motores es un coche relativamente sencillo pero completo solo hay tres los tres con versión automática o manual de seis velocidades y varía la tracción entre la delantera y a las cuatro ruedas empecemos por el diésel el nuevo motor del CX3 antes tenían 1.5 de 105 caballos ahora tienen 1.8 de 116 caballos novedad en Mazda algunas de sus novedades son que por ejemplo la tecnología Natural Sound Smoother lo que hace es absorber parte de las vibraciones de la combustión para que lleguen las menos posibles al habitáculo o mejoras en la gestión de la sobrealimentación e inyección este motor lo hay con tracción delantera o a las cuatro ruedas por otra parte en gasolina hay dos diferentes aunque bajo el mismo bloque de 2 litros pero uno con 121 y el otro con 150 caballos siendo este último con tracción a las cuatro ruedas chicos, ¿os parece caro? este coche por 23.000 euros, 24.000 euros ¿os parece caro? las calidades son bastante buenas es cierto que no tenemos unas calidades de rodadura increíbles o no tenemos unas calidades increíbles acolchadas en las puertas pero entre 20 y 25.000 euros ¿os parece caro? a mí no, a mí no porque bueno la fiabilidad, calidades, equipamiento y demás que tiene Mazda no nos lo dan muchas marcas que no sean premium así que nada chicos, como siempre os digo si le dais a me gusta, comentáis o compartís os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos un saludo un saludo un saludo un saludo